Hola y bienvenidos a su canal de Celerna. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud y dar dietas, recetas, terapias y belleza. ¿Tienes alguna prenda de vestir de yin o denim en desuso? Pues recíclala y crea una villa navideña y necesitas. Moles de árboles, casitas y corazones navideñas. Una prenda de vestir en yin o denim en desuso. Tela tocuyo o lienzo, cantidad necesaria. Una base de metal o cerámica o madera o vidrio. Telgopor o espuma. Papel kraft o de embalaje. Pasto o braz natural o artificial. Adornos navideños. Sugeridos, piñitas. Bolillos o blondas de algodón. Cintas satinadas navideñas. Hilos de bordar. Colores sugeridos. Rojo, verde y dorado. Bolas de madera. Napa siliconada o relleno sintético. Palitos de brocheta. Tarjetita navideña. Sorbete de papel. Tijera para tela y papel. Papel mantequilla. Cinta adhesiva de embalaje. Pegamento. Puede ser silicona líquida o universal. Papel de transferencia o modistería y lápiz. Para realizar nuestra embalaje navideña, lo primero que tienen que hacer es descargar los moldes que ya se encuentran publicados en nuestras redes sociales. Ahí tenemos dos tamaños de árboles, dos tamaños de casita y de corazones. Ustedes eligen de acuerdo a su base el tamaño para decorar sus ambientes en estas fiestas de Navidad. Luego que ustedes hayan descargado nuestros moldes de todas nuestras redes sociales, ustedes lo que tienen que hacer es descargarlo en papel mantequilla y luego forrarlo con cinta adhesiva de embalaje. Lo que vamos a hacer ahora es el corazón, que es la pieza más pequeña. Aquí les muestro, yo he realizado nuestra villa con un pantalón jeep. Ya lo tenía en desuso. Acá les muestro que he estado cortando la pieza. Aquí topullo o lienzo que lo voy a combinar a ambas para nuestra villa. Luego estoy empleando papel de transferencia, también de modistería, de diferentes colores, tanto colores claros como colores oscuros. Va a depender mucho de la tela donde ustedes van a transferir el diseño. En este caso voy a emplear papel color blanco, ya que mi tela denim es un azul oscuro. Lo que voy a hacer, este es un pedazo de la tela, más o menos del tamaño de nuestro molde. Sobre él voy a colocar mi papel, transfer, o vegetal, también conocido aquí. Voy a ubicar mi molde y luego voy a pasar sobre él el corazón. Y listo, ya tenemos nuestro corazón transferido. Lo primero que tienen que hacer ustedes es transferir todos los moldes, tanto las casitas como los árboles, lo hacen en tela doble, salvo los corazones, ya que solamente van a ir solamente al frente de cada casita los corazones. Eso deben tener en cuenta. Ustedes pueden combinar no solamente la tela jean con topullo o lienzo, también con cualquier otra tela, como algún estampado. Les muestro, ya nuestras piezas cortadas, para el árbol he elegido trabajarlo en la tela topullo o lienzo, la casita en la tela jean o denim, y el corazón también que contraste con la tela topullo o lienzo. Para empezar a bordar nuestras piezas, lo primero que tenemos que hacer es colocar los detalles que van a embellecer aún más nuestras piezas. En este caso, el corazón que ve en la parte central, que vendría a ser la puertita de la casa. Y lo voy a complementar con bolillo, que es una blonda, en hilo de algodón, que va a ser tanto para el techo de nuestras casitas, como para decorar nuestro árbol navideño. En un paso más avanzado, ya he colocado el techo a nuestra casita y estoy empleando hilo de bordar en color dorado. Ya que mi cinta es en tono verde, combinada con dorado. Ahora lo que, con punto hilván, estoy colocando el corazón. Y así vamos terminando de bordar nuestro corazón a nuestra casita. Y así queda el frente de nuestra casita. La vamos a reservar para luego unirla con la parte trasera. Aquí tenemos nuestro árbol. He puesto en los tres niveles de nuestro árbol, nuestro bolillo. Que al centro, les voy a colocar un listón, también en el color verde con dorado. Ahora empiezo a coser cada listón en cada centro de las blondas que hemos aplicado a nuestro árbol. Ahora, nuestro último listón para terminar de decorar nuestro árbol y unirlo con la parte trasera, para luego empezar a rellenar nuestras piezas de nuestra guilla. Empiezo a unir las piezas dobles, tanto de la casita como del árbol. Estoy iniciando con la casita. También estoy empleando el hilo para bordar en color dorado y con el punto hilván. Cuando hemos llegado bordando hasta el cuarto lado de nuestra casita, vamos a dejar este quinto lado libre, ya que vamos a empezar a rellenar nuestra casita con nuestra napa silicona. Ya está casi terminada nuestra casita. Lo que voy a hacer ahora es colocar el palito de brocheta, ingresándolo por la parte inferior, porque este va a ser el soporte para colocarlo en nuestra base. Continúo con el árbol de Navidad, tanto en nuestro frente como en nuestra parte posterior. Igual voy a bordar con el hilo dorado y el punto hilván por todo el contorno de nuestro árbol, para luego rellenarlo. Dejamos la parte inferior todavía sin coser para empezar a rellenarla. Luego que hayamos rellenado nuestro árbol, ahora lo que vamos a hacer es cerrar, para colocarle el palito de brocheta y empezar con el armado de nuestra guilla navideña. Para concluir con nuestra guilla, que hemos terminado de borrar tanto la casita como nuestro árbol, les voy a explicar el soporte que he empleado. Es un balde plateado alto y angosto, por el que solamente voy a emplear tanto un árbol como una casa pequeña. Nada más, no se olviden descargar nuestros moldes, es que tenemos dos tamaños de árbol, dos tamaños de casita y dos tamaños de corazones. Luego, lo que he hecho con nuestro balde alto, es decorarlo con un moño, tanto con un bolillo, que es la blonda en el algodón, con las cintas satinadas en el lénis en torno verde y dorado, les he colocado una bola de madera al centro. En el interior de nuestra base metálica, lo que he colocado es el algodón. Ustedes también lo pueden utilizar con espuma, lo he forrado con papel craft por el embalaje y lo he rellenado con gas natural en torno. También ahí en color verde, he empleado la napa siliconada para que simule la miel. A la vez, bien, tengo estas tarjetas que por lo general se emplean para colocar los regalos el día de Navidad y lo que he recortado la tapa y lo he pegado sobre un sorbete de papel en torno dorado que también tenía y estoy indicando el cartelito que es en la casa de San. Lo que voy a hacer ahora es colocar la casita y el árbol. Y en la parte posterior voy a colocar el árbol. Y finalmente tengo estas piñitas que son muy típicas de esta fiesta de fin de año y las voy a colocar de forma dispersa para que decoren aún más mi villa. Ya tenemos terminadas nuestras pillas malditas. Ambas realizadas con nuestros moldes, tanto los pequeños como los más grandes. Y lo que se diferencian entre ambas es la combinación de las cintas satinadas navideñas. En esta es la que hemos realizado, este entorno verde. A diferencia de la que tengo aquí, que está en fondo blanco, lo hemos hecho con cintas satinadas en color rojo. Ambas combinaciones muy navideñas y muy decoraturas para estas fiestas. Anímense a realizarlas. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos. Esto viene a cargar sus moldes. Síganos en redes sociales. Muchísimas gracias.